Un sistema frontal ingresará a la madrugada del jueves sobre el noreste del país, originando vientos fuertes con tolvaneras en dicha región. Las lluvias se mantendrán sobre entidades de Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas y la península de Yucatán, con posibles granizadas. Habrá lluvascos y precipitaciones fuertes también sobre el noreste, oriente y centro. También se prevé la posible formación de trombas marinas frente a las costas de Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. La Ciudad de México espera cielo parcialmente nublado por la mañana e incremento de la nubosidad hacia la tarde, con probabilidad de lluvias aisladas. Habrá una temperatura máxima de 25 a 27 grados. Así amaneció este miércoles en la zona puniente de la Ciudad de México. Esta imagen no las comparte nuestro compañero Martín Carmona. Otra imagen más de un cielo despejado en los frailes en Actopan, Hidalgo, que nos regala Yarubi Juárez. Hasta aquí el reporte del clima. Les saluda Noemi Cruz.